Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados, Ciudad de México. Les saluda Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. Ciudad de México. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad suspender las sesiones ordinarias presenciales que llevaría a cabo el pleno este lunes 13 y martes 14 de septiembre y llevarlas a cabo vía remota. Los integrantes del órgano legislativo aprobaron el acuerdo derivado del aumento reciente de contagios de COVID-19 en el que se habla de 14 casos, 4 en diputados y 10 en asesores y personal administrativo quienes suspenden sus actividades presenciales. El acuerdo sufrió modificaciones para que el presidente de la JUCOPO solicite la información de los casos positivos que se han detectado en la última semana y con el fin de que en la siguiente se presente un resumen de los mismos por parte de esa coordinación política. Incluso se corre el riesgo de que no sea presencial el tercer informe de labores de la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, programado para el próximo viernes. Algo que el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, señaló que es una trampa de morena para tomar de pretexto y que la jefa de gobierno no acuda físicamente al recinto parlamentario de la capital del país. Ante esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que asumirá la determinación del Congreso capitalino en torno al formato que tendrá la rendición de su tercer informe ante el Pleno del órgano legislativo. Dijo que es natural el debate que se ha registrado en el Poder Legislativo local luego de que la oposición exigiera su asistencia al Congreso, por lo que insistió esperar a la decisión de los diputados. El gobierno de la Ciudad de México realiza una inspección del Cerro del Chiquihuite en la zona correspondiente a la alcaldía Gustavo Amadero con el propósito de descartar cualquier riesgo de accidente, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Señaló que hasta el momento no ha habido necesidad de desalojar a quienes viven en la zona, pero se mantiene en la presencia de personal de protección civil por cualquier emergencia que pudiera ocurrir. Elementos de la Guardia Nacional colaboran con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a la población afectada por el deslave ocurrido este viernes en el Cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, Estado de México. Las autoridades señalaron que alrededor de 260 construcciones están en riesgo y solo el 50% de las familias ha sido desalojado. El número de personas reportadas como desaparecidas tras el derrumbe bajó a tres, informó el gobierno del Estado de México. Los alcaldes de la UNACDMX exigieron que las administraciones salientes amplíen los contratos de renta de patrullas y servicios públicos como lo permite la ley hasta un 25% para que los ciudadanos no se queden sin patrullas, policías y servicios como bacheo, alumbrado público, fugas de agua, podas y recolección de basura. La vocera de la UNACDMX, Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, acompañada de Margarita Saldaña de Azcapotzalco, Santiago Taboada de Benito Juárez, Luis Gerardo Quijano de la Magdalena Contreras y Alfa González de Tlalpan, denunciaron que en la transición están detectando anomalías que les impedirán hacer frente a la seguridad y servicios públicos, pues no existen recursos para dichos temas y los contratos vencen el último día de diciembre. El secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, informó que el operativo implementado en el Centro Histórico, con la colocación de vallas metal y que restringen el paso de la gente, es por las fiestas patrias y una vez que concluyan se modificará o se quitarán, lo cual verán con los gobiernos de la ciudad y el gobierno federal. Batres señaló que se han tenido reuniones con los empresarios del primer cuadro capitalino y dijo que los seguirán apoyando, pero los comerciantes del Centro Histórico han denunciado que la colocación de vallas metálicas en las calles que desembocan en la Plaza de la Constitución se está ampliando a otras calles y ha afectado la llegada de clientes y sus ventas han caído, lo que los pone en una situación de riesgo. Autoridades de Iztacalco, encabezadas por el alcalde Armando Quintero, llevaron a cabo la conmemoración del 174 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes en la explanada de la Alcaldía. Ante distintos funcionarios, entre los concejales y directores de la Alcaldía Iztacalco, se realizó el pase de lista de los Niños Héroes y el izamiento de bandera a media asta. Luis Gerardo El Güero Quijano, alcalde electo de la Magdalena Contreras y la Fundación Cancer Warriors de México AC, presidida por Kenji López Cuevas, firmaron una carta compromiso con el propósito de incluir en la próxima agenda de trabajo de la demarcación la atención prioritaria en la lucha contra el cáncer, tal y como lo prometió el mandatario electo durante su campaña política. El alcalde, junto con los concejales electos de la Magdalena Contreras, se sumaron a esta iniciativa denominada El Cáncer en la Agenda, a efecto de coadyuvar en la problemática que prevalece por la falta de medicamentos oncológicos, especialmente en los niños que padecen cáncer. Este lunes se dio a conocer que la Maratón de la Ciudad de México regresará a las calles de la capital el próximo domingo 28 de noviembre, después de un año de ausencia por la pandemia de COVID-19. Será la misma ruta de 2019, con salida en Ciudad Universitaria y cruzando la meta en el Zócalo Capitalino, y tendrá un costo de inscripción de 650 pesos, informó el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Rodrigo Dosal. La Secretaría del Bienestar informó que este lunes comenzará el censo en 32 colonias del municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, a fin de identificar las viviendas dañadas por las inundaciones recientes. Servidores de la Nación, con apoyo de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, levantarán la información casa por casa, para luego colocar los sellos en lugares visibles, con la finalidad de hacer una identificación imparcial, transparente y objetiva. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados Ciudad de México. Informo para ustedes, Luis Ángel Marín.